¡Ey! Mira, o sea que ya no vas a estudiar, hija. No, papá. Ya te he dicho, yo no sé por qué la gente pierde tanto tiempo en estudiar. Pues a mí me parece fantástico. Trabajar nunca será malo. ¿Y cómo se llama la pastelería? La pastelería se llama Dulce Porvenir. ¿Y dónde queda? Aquí cerca, en el Escandón. La verdad es que me gustaría más que regresar a la escuela. Pero como dice Aurora, trabajar nunca es malo. Además vas a aprender a hacer unos ricos pastelitos. Y nos vas a engordar, claro. ¿Más? Oye, qué soso. ¿Y este milagro? Mamá, no exageres. Solo dejé que Guzmén entrara a limpiar. Ah, o sea que te cayó bien la enfermera. Por favor, no seas tan exagerada, mamá. Solo acepté que se quedara. O sea que vas a hacer la rehabilitación. Mamá, por favor, ¿podrías dejar de presionarme? Está bien, no digo nada. ¿Quieres que pida algo de semana? Digo, yo creo que tendríamos que celebrar que saliste de la cama. Ay, mamá, cómo eres exagerada. Pero no puedo dejar pasar esta oportunidad hasta que se me antoja sushi. ¿Sushi? Sushi va a ser el favor de mi vida. Te adoro. Yo también. Oye, no encuentro dos de mis uniformes de enfermera, ¿no? ¿Los has visto? No. No, qué raro. ¿En dónde los dejaste o qué? De ningún lado. Estaban en mi clóset y ya no están. Seguro los has de haber dejado en el hospital. Típico tú. Ojalá. Pero bueno, si los ves nariz así. Sí. Igual y te los pido prestados para la fiesta de Halloween. Ja, ja, ja. Buenos días. Buenos días. Guau, qué cambio. ¿Cómo amaneciste? Bien. Quiero empezar a hacer la rehabilitación. ¿De verdad? Me parece increíble. Pues ya veremos qué tan increíble. Por lo pronto vamos a intentarlo. En el cajón están los ejercicios que me dejó aquí en el cielo. Bueno, pues la idea es empezar con un calentamiento de 10 minutos caminando en la barra. Después ejercicios de brazos, de piernas y ya. Está fácil. ¿Estás listo? Sí. ¿Me ayudas? Te ayudo. ¿Te ayudo? Sí. ¿Me sueltas? ¡Ay! Por favor, no me sueltas. Perdóname. No, no te sueltas. Muy bien. Quiero intentarlo solo. ¿Seguro? Sí. Ok. Muy bien. Ya cuando me aviente la barra completa ahí, sí, me aplaudes y me echas porras. Está bien. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué cambiaste de opinión? ¿Por qué de un día para otro quisiste empezar la rehabilitación? ¿Tú me hiciste cambiar de opinión, Gil? ¿Yo? Sí. Me hiciste ver que a pesar de lo que me pasó, tengo mucha suerte y no tengo por qué tirar mi vida a la basura. Me encanta escucharte hablar así. Bueno, vamos. Venga, venga. Por favor, tráeme un energético. No, no te duele. Aquí, aquí, por favor, tráemelo. Están en la cajita plateada. ¡Ay! Es una plateada. Voy, voy, voy. Están en la cajita plateada. ¡Me impresiono! ¿O te asustaste? No me pudiste inyectar. Perdóname, la verdad es que me asusté un poquito. Lo bueno es que de chico aprendí a inyectar. Me he más diabética. Entonces, pues tuve que aprender por precaución. Nunca sabes cuándo lo puedes necesitar. De verdad, perdóname. Solo fue una caída. Te asustaste. Yo te andaré en asusté. Ya la próxima vez no sea mejor, ¿no? Seguro que eres para mí. Gracias. Gracias, vos. Aprovecho, por favor. Gracias. Oye, ¿y dejaste mucho tiempo en la escuela? La verdad, sí. ¿Y después? Después de que mi mamá se murió, no tenía ganas de nada. Ok. Y ya luego retomaste y entraste a la enfermería. Exactamente. ¿Y tú? ¿Terminaste de estudiar? No. Me falta nada más un semestre. Pero no he querido regresar. Fue muy difícil despertarme y darme cuenta que mis piernas no sirven. Bueno, pero ya sabes que pueden servir. Ojalá. Ha sido muy difícil. Hasta mi novia me terminó. ¿De verdad? ¿Y eso por qué? ¿Quién sabe? Yo creo que no quería ser la novia de un lisiado. Pero es mejor así para que quede una novia como ella. ¿Y tú? ¿Tienes novia? No. Yo terminé con él hace unos meses. Y la verdad, no me ha interesado nadie hasta ahorita. Pues es mejor así, ¿no? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Qué gusto verlos? Hola. Hola, mamá. Por favor, no vayas a empezar con tus discursos de alegría y optimismo. ¡Ay, qué barbaridad! Ya oíste cómo me trata tu paciente. Pero no me importa a él. Porque nada me va a quitar el placer de verte ahí sentado a la mesa comiendo. Y bueno, ¿cómo venía? Muy bien. ¿Sí? Sí. ¡Ay, qué bueno! ¡Ah, no, no, no! ¿Y eso es sensación de verdad? Exactamente. ¿Cómo eres exagerado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué haces viendo videos para aprender a inyectar? Es que... Es que... Bueno, ¿te cuento? Dime. La verdad es que creo que lo mío, lo mío no es la cocina. Bueno, tranquila, nadie te va a juzgar por eso. Es normal que estás chava y estás averiguando qué es lo que realmente quieres hacer en la vida. ¿Tú crees? Sí. Creo que me interesa mucho esto de la enfermería. ¿De verdad? Sí. Me parece padrísimo. Cuenta conmigo para lo que quieras. Yo te puedo enseñar lo que tú necesites. Y bueno, inyectar tiene su ciencia, pero no es difícil. Es más, tengo un libro que es la base que cualquier enfermera debe de leer. ¿Quieres leerlo? Sí, claro. Aquí lo traigo. Mira. Es este. Aquí está el índice y puedes ver todo lo que viene. Las inyecciones vienen. Buenos días. Buenos días, don Tomás. ¿Cómo está? Muy bien. Y muy agradecido contigo. ¿Conmigo? Sí. Es que vino la señora Leticia a agradecerme por la chica que le mandaste. Está encantada con ella. Yo no le mandé a nadie, don Tomás. Entonces, ¿quién se habrá presentado en su casa? No tengo ni idea. Habrá que advertirle a la señora. ¿Sí? Oye, ahorita le llamo. ¿Estás listo? Más o menos. ¿Por qué? Ayer lo hiciste súper bien. La que no estuvo tan bien, tú y yo. Ya, no te culpes. A cualquiera le puede pasar. No, a mí no me va a volver a pasar. Es más, ahorita voy cerquita de ti para evitarnos cualquier accidente. Eso me parece perfecto. Gracias. Muy bien. No puedes, no puedes, no puedes, no puedes. Venga, venga, tú puedes. Felipe, Felipe, Felipe. Ay, por favor, no puedo. A ver. Trae un analgésico. Tranquilo, te voy a inyectar. Tranquilo. Otra vez. Ahí voy. Tranquilo. Héctor, no, por favor. Tranquilo, tranquilo. ¿Listo? Sí. ¿Cómo te sientes? Felipe. Felipe, ¿qué te pasa? Felipe. Felipe, ¿qué tienes? Felipe. Dios mío. ¿Hola? Hola, ¿me puedes mandar una ambulancia, por favor? Sí, la directiva. No me conteste la señora. ¿Qué más con nosotros? Yo no puedo ir. Pues venía, por favor, háblale a la señora y dile que yo los veo en el hospital. Sí, señorita. Gracias. 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 Perdóneme, señora. No sé qué decir. Esta niña no contesta. ¿Por qué desapareció así? Doctor, ¿cómo está mi hijo? ¿Qué tiene? Su hijo tiene un coma diabético por hipoglucemia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? No, Felipe no es diabético. Yo soy diabética. Mi hijo no. Bueno, su hijo tenía niveles elevados de insulina en la sangre. Probablemente se inyectó una ampolleta de insulina rápida. ¿Cómo? No. Debió haber sido la enfermera. Mi hijo estaba a cargo de una enfermera, pero... Bueno, ¿pero cómo está? ¿Se va a recuperar? Ah, Felipe aún no reacciona. Ahora estamos tratando de estabilizarlo. Pero... ¿Pero se va a recuperar? No le puedo asegurar nada. Tenemos que esperar. Doctor, por favor, haga todo lo que sea necesario. Mi hijo ya sufrió demasiado, por favor. Le prometo, señora, que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que su hijo se sabe. Mi jefa no sabe nada. Habló con las muchachas y mi espuna se presentó en ese trabajo. Está muy extraño. ¿Quién puede ser esa enfermera, mamá? Déjalo abrir. ¿Adelante? ¿A quién mandaste a mi casa? Señora, ¿cómo tú me ibas a llamar? Mi hijo está en el hospital por la enfermera que mandaste. Le inyectó insulina. Yo jace un calmante. Te juro que si mi hijo se muere, te voy a repudir en la cárcel. Señora, yo no mandé a nadie a su casa. ¿Cómo? Si llego diciendo que tú la recomendaste. Señora, lamento mucho lo que está pasando, pero mi hija es sumamente responsable. Ella no enviaría a nadie que no conociera. ¿Cómo se llamaba la enfermera? Carolina. Carolina. Carolina, algo. Quedó en traerme referencias, nunca las trajo. Y ahora que sucedió el accidente, pues sencillamente desapareció. Apagó su teléfono. Qué terrible. Mire, si nosotros llegamos a saber algo, inmediatamente le informamos, señora. Ay, perdóname. Perdóname. Es que yo no quise llegar así, pero no sé qué hacer. Mire, mi hijo ya sufrió demasiado. Mi familia está con él en el hospital, por eso no estoy yo ahí. Pero necesito encontrar a esa maldita enfermera. Sí, 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 señora. Señoras, si sabemos algo, le avisamos. Por favor. Lo lamentamos mucho. Dejó una nota. Cuando lean esta nota, yo ya no estaré aquí. Estoy muy avergonzada. Me equivoqué. Hice ganar un buen dinero y me hice pasar por enfermera. Me porté de lo peor. Ojalá pueda perdonarme algún día. Yo solo espero que Felipe no se muera, perdón. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde habrá ahí? No tengo idea, mamá. Pero le voy a...